En este día el doctor Mariano Rosales nos manda a resellar este documento en el cual nos da certeza de que es un local propio en el cual nosotros vamos a trabajar más confiados y poder decirle y agradecer al doctor Mariano que gracias a su trabajo, su desempeño que ha realizado en el ayuntamiento, hoy nos da un documento que nos avale como propietarios de ese local. Que este documento nos da certeza a nuestras familias de que ellos pueden tomarse en algún momento, nosotros llegamos a faltar, es transferible para mis hijos, para mi esposa, en el cual ellos van a poder validar que se les cede el local a mis hijos. Este documento nos es válido para los créditos que ahora están solicitando y de que somos propietarios para que tengan una certeza y un valor nuestro crédito que nos vayan a dar la confianza que nos estén dando. Gracias a Dios y al doctor Mariano vamos a tener la remodelación del techo del Mercado San Juan. Ya fue comentado el día que se nos entregó la cédula y hoy que se nos reselló también fue recalcado que el techo del Mercado San Juan se ha remodelado. Gracias también, le mando un agradecimiento al doctor Mariano Rosales a su trabajo, a su labor social que ha hecho para Villaflores, para los locatarios, para los comerciantes de Villaflores. Doctor Mariano, muchas gracias por este trabajo que ha estado realizando y gracias por la remodelación del techo del Mercado San Juan.